No, 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 por favor Dios Que cajones Kenji Hola, muy buenas a todos, soy Steve Up Y aquí estamos con un poquito de Overwatch Y hoy vamos a jugar con el demonio en persona Así es Míralo Eso que estáis viendo es el propio infierno Vamos allá, vamos a spamear ahí Madre mía, ya tenemos ahí un McCree Adiós, Hanzo Es que es lo malo de esta cabrona Pero ¿por qué estoy yo solo aquí? Por favor, y mi equipo Todos muertos ¿Por qué? ¿Con qué gente estoy jugando? ¿A dónde vas? Dios mío ¿Qué pasa? Dios mío Vale, ya está Ya está, todo bien Si alguien me curase sería ya esto Maravilloso Ay, ese Hanzo se ha llevado todo el hoste ¿Qué? No ha sido él Ha sido la Widowmaker Porque tienen tantos snipers esta gente Madre mía Madre mía Buah, hasta luego No Muy bien Sigamos probando a Mei Esta vez aquí Esto es lo que más me encanta de Mei Separar al equipo Eso es como Si pasa alguien Mierda No Justo Mei Tenía que ser, ¿no? No Puede ser Sigo teniendo fe No Era un Genji Que entonces Uh Uh Dios O sea, cabrón Scatter Porque sí Y está el otro para salvarlo ¿Por qué? Oh, no, no Please Dios Que cajones Genji Se está cabreando en el chat y todo eso Oh, la que se ha llevado, por favor Oh, Dios La que se ha llevado Que asco de Mei Por favor Es que va metiendo unos headshots por ahí Oh, joder Se cuela un Hanzo Hasta luego Hasta luego Esa es la Mei Adiós Hasta luego Ay Dios, Ana Por favor Hasta luego No Madre mía, Macri Que no, eh Que no echas nada Matad eso No Matad dos Están dos congelados Oh, por favor Qué bueno La gente está rabiando Es que es el infierno Qué asco de Mei Por Dios La que me ha dado Vale, vale, vale Easy Adiós Mei Madre mía La que se ha llevado Al Macri Es que de verdad A ver si los pillo A ver si los pillo Dios Dios Me lo ha lanzado A mí Eso iba con rabia Vamos a ver Adiós, Macri Merece la pena Si me ha tomado a Macri Porque también se está picando Vamos Bueno, este tío me da ulti gratis Así que vamos a lanzar la jeep Que nadie se acerque Hombre, creía que estaban atacando Pero se ve que no Qué desperdicio de ulti de Mei Por favor Como me cazan No, y se va a salir de ahí Macri Macri ha muerto Con la ulti de Lucia y todo Por favor Y porque había un Reaper detrás Que si no Ya está Oh, por favor Bad game Están diciendo y todo Ay Ay Mei Qué asco Qué asco de personaje Bueno Hablando de asco Bastion ha conseguido El play of the game No me lo esperaba ¿Qué ahora ha hecho? No espera, pulsa un Q Oh, por favor Dios mío Bye Y como siempre Caja botín Para acabar Con algo súper especial ¿Qué es esto? Nah Nah Mierda todo Últimamente Solo me sale basura Do No 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 Me No Gracias por ver el video.